...en la partida, pero nos dejó un montón de canciones, un montón de música. Entonces, en honor a todas esas cosas vividas, en honor a todos esos años y todas estas cosas que compartimos juntos, vamos a estar esta noche acá festejando su vida y su historia con nosotros. Así que, acá están los enanitos verdes, heridos pero vivos, señores. ¡Suscríbete al canal! 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 Te amaré por siempre En la noche que se van a amar Que los viajantes se van a atrasar ¡Vamos! 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 Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Gracias David Gracias chicos, que honor Marfiano, te quiero Chao Bueno, les quiero contar algo muy cortito Pero que se hizo muy largo Como anciano, yo tenía 16 años cuando empezamos a tocar Y quiero esta canción Y quiero esta canción Dedicársela en honor a todos estos años que estuvimos juntos Y construir todo lo que construimos Y en este puente magnífico Que es la conexión con ustedes Que son la razón por la que hicimos las canciones en definitivo Con los años nos dimos cuenta que el destinatario no había mejor lugar Que el del público Y un público tan divino como ustedes Entonces Como esas mariposas que se nos van Esta canción Quiero dedicarla a la memoria de Marciano Yo daría lo mejor de mi vida Por estar con vos Y podría reparar mi amaridad A la luz del sol No es tan cierto Que yo vivo como quiero Más bien hago lo que puedo Viviendo a la sombra de tu amor Las miradas que cruzamos son palabras Y con el corazón no hay secreto Si vengo al cielo por mirarte Y con el corazón no hay secreto 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 Dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar Gracias amigos Y hablando de amigos Vamos a invitar a un amigo del alma Que hasta grabó con nosotros En el disco de La Gaucha El señor Rubén De Café Tacu Para que le pido un aplauso Si no un corazón abierto Mis hermanos Que alegría que me inviten esta noche Con especial Pues honrando A nuestro buen hermano Marciano Y pues mandándole toda la alegría De este festival Así hasta donde se encuentre Las ausencias son presencias Y aquí está Marcianito con nosotros La gente se va cuando se va el corazón Exactamente Vamos a cantar para mandarle Así toda la alegría Y aquí está Marcianito con nosotros 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 Por el resto de mis días Por el resto de mis días Por el resto de tus días Por el resto de mis días Es que la balanza siempre estaba a tu favor Y lo mejor de todo es que solo lo creías vos Solo si dice algo, algo podré recibir Y el amor que esperas solo depende de ti Y ahora tendrás que estar a mí Adelando tu cruz Por el resto de tus días 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 ¡Gracias! 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 Por el resto de tus días Por el resto de tus días ¡Gracias! 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 Y que me digas cuánto creías Que esto pasará una vez más Y 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 otra vez más Vuelve sin tu amor Yo me voy a morir Y que nací Vuelve sin tu amor Marciano, que se escuche para la pista verde Marciano, que se escuche para la pista verde Marciano, que se escuche para la pista verde